Hola, ¿cómo están amigos? Bueno, hoy arrancamos un nuevo espacio, estamos estrenando un nuevo lugar, como verán hay mucho espacio vacío porque recién comenzamos, así que bueno, lo iremos llenando a poquito. Lo principal es que estemos juntos, que nos sigan en nuestro canal y que sigamos creciendo para mostrarle a la gente lo que es la problemática, lo que son las organizaciones coercitivas, cómo actúan, el daño que ocasionan y bueno, creo que con el paso del tiempo voy a ir mejorando, no es lo mío esto, realmente me cuesta mucho, pero bueno, voy a hacer todo lo mejor e intentarlo para que ustedes se entretengan y que realmente sirva esto para concientizar y prevenir. Hoy quería contarles que tengo un video para mostrarles que es un material que usan una organización coercitiva, los Testigos de Jehová, para captar a los más pequeños y a familias, que es un video que dura aproximadamente 47 minutos, pero bueno, tiene pasajes que son realmente siniestros, que son muy difíciles de llevar adelante porque para los que tenemos amigos que son homosexuales o que realmente eligieron querer o se enamoraron de una persona de su mismo sexo, realmente nosotros lo vemos como algo normal y los queremos porque no tiene nada de malo, pero dentro de estas organizaciones coercitivas se toma como algo malo, como que la persona está enferma, que la persona va a ir al infierno y es muy difícil para una persona que tiene amigos homosexuales ver esto y tolerarlo, por eso quiero que me tengan paciencia, quiero que les pido que me tengan paciencia porque realmente hasta para mí es difícil. Así que bueno, voy a compartir el video y bueno, vamos a ver qué sale. El video se llama Un hombre y una mujer, ya empezamos así. ¡Mira mamá! Oye, en la escuela dibujé a nuestra familia. ¡Guau! Ella dibujó a su familia, pero su amiguita había dibujado a su familia que constaba de dos mamás. Entonces, ¿qué pasa? La nena va y le plantea a la madre, ¿qué está sucediendo acá? ¿Algo raro está? Y bueno, realmente en vez de encontrarse con una madre que le explique bien que hay familias que se constituyen de otra manera y hay otras formas de amor, le explica lo siguiente. ¡Au! No puede terminar de pintar la cara de Caleb. Clara dibujó dos mamás. Ella me contó que están casadas. ¿Ustedes ven la cara de... ¡Oh! Dos mamás. Se casaron. Ya el dibujo está planteado de una forma siniestra como para mostrar como que... ¡Uy! ¡Qué mal! Dos mamás. Se casaron. Son homosexuales. Mi maestra dice que lo único que importa es que la gente se quiera y sea feliz. La gente tiene su propia opinión de lo bueno y lo malo. Dice, la gente tiene su opinión de lo malo y lo bueno. O sea que ellas estarían en algo malo porque son homosexuales. ¿Ere entre un hombre y una mujer? ¡Exacto! Mira, en Génesis 1.27 leemos que... ...o dos mamás. Ella me contó que están casadas. Mi maestra dice que lo único que importa es que la gente se quiera y sea feliz. Hmm. La gente tiene su propia opinión de lo bueno y lo malo. Pero lo que importa es lo que piensa Jehová. Jehová... Lo importante no es lo que vos sientas, no es lo que vos pienses, sino lo importante es lo que dice Jehová. ¿Y quién es Jehová? ¿Vos lo conoces a Jehová? O Jehová es un grupo de líderes o personas que hablan en nombre de Jehová y hacen su libre interpretación de una Biblia. ¿Se entiende? Jehová quiere que seamos felices y sabe cómo lograrlo. Por eso hizo el matrimonio como lo hizo. ¿Quieres decir entre un hombre y una mujer? ¡Exacto! Mira, en Génesis 1.27 leemos que Jehová creó a Adán y Eva, un hombre y una mujer. Y luego, Génesis 2.24 dice que el hombre tendría que adherirse a su esposa. Tiempo después, Jesús dijo lo mismo. Las normas de Jehová no han cambiado. Es como viajar en avión. ¿Qué pasaría si una persona quisiera subir al avión? Algo que está prohibido. Pues que no la dejarían subir. Así es. Jehová hace lo mismo. Él quiere que seamos sus amigos y que vivamos para siempre en el paraíso. Pero para eso hay que seguir sus normas. O sea que Jehová es todo amor, paz, pero si vos no seguís sus lineamientos, te quedás fuera. O sea, te quedás fuera del paraíso. Entonces, imaginen decirle eso a un niño. Que hay muchos niños que inclusive, ya saben desde chicos, que les gusta una persona, un amiguito de su propio sexo, de su mismo sexo. Imaginen decirle que no van a ir al paraíso por enamorarse de alguien. La verdad que es terrorífico. Tener un Dios que promueve el odio y no el amor es terrible. Mateo 7, 13 y 14 habla de un camino que lleva al paraíso. Para poder entrar, Jehová nos pide que dejemos algunas cosas. Es decir, las cosas que a Jehová no le gustan. Pero yo quiero que todos vivan en el paraíso. Y Jehová también. ¿Y sabes qué? No, Jehová no quiere. Por lo que están diciendo en el video, Jehová solo quiere que vivan en el paraíso los heterosexuales. Por lo que los homosexuales no son bienvenidos. Qué mensaje macabro. La gente puede cambiar. Por eso vamos a predicar. Entonces, ¿qué le dirías a Clara? Pues, puedo hablarle del paraíso. También de los animales. Y de la resurrección. ¡Genial! ¿Qué tal si lo ensayamos? Y termina como empezó. Muy macabro. ¿Qué le dicen? Lo tenés que aceptar porque ellos son humanos. Porque el amor es el amor. No, no, no. Tenés que convencerlos de que lo que están haciendo está mal. Y de que Jehová no le va a permitir ingresar al paraíso. Realmente es terrible. Nosotros estamos acostumbrados a ver este tipo de material. Pero cada vez que lo ves, te sigue indignando por igual. O sea, es algo que no podés tolerar en la vida. Y muchas veces yo en la tele que he debatido con líderes, testigos de Jehová. He terminado el debate de la misma manera. Diciéndoles de corazón, ¿eh? Que qué feo es tener un Dios que promueve el odio y no el amor. Porque es triste. Es triste que desde un supuesto culto. Lo que sabemos todos que no es un culto, porque realmente vulneran los derechos humanos, los derechos del niño, la sanidad. Que es una organización coercitiva que atenta contra los derechos. Entonces, si atenta contra los derechos, es una organización criminal. No es un culto ni una religión que promueva el bienestar de sus adeptos. Entonces, es muy feo que se siga dando lugar a este tipo de doctrinas donde se promueve el odio. Y también es feo es que nadie haga nada. Porque esto que ustedes acaban de ver es público. Entonces, nosotros nos preguntamos cómo un organismo como el INADI, aquí en Argentina, no toma acciones. O cómo el Ministerio de Justicia no toma acciones. Hay otros países que han tomado acciones, como Rusia, que los han declarado terroristas porque realmente promueven el terror y la discriminación. Son xenófobos, racistas. Pero lo más grave es esto. Tener un Dios que promueve el odio y no el amor. Así que bueno. Ojalá que esto vaya cambiando. Y ojalá que ustedes nos ayuden difundiendo y promoviendo estos videos. Vamos a ver si me voy animando cada vez más. Si esto me sale. Soy bastante duro. Me cuesta mucho. Realmente me cuesta mucho debo aceptarlo. Pero creo que con el tiempo ustedes y yo, a través de esta cámara, nos vamos a ir haciendo cada vez más amigos. Y creo que cada vez vamos a poder tener más contacto. Sin tantas vergüenzas y demás. Y creo que este espacio se va a ir llenando también de a poco con cuadros de amigos, con recuerdos y con cosas lindas. Así que bueno. Espero que se suscriban. Que le pongan me gusta. Que lo divulguen. Cada video que se divulga son nuevas víctimas que salvamos. Nuevas víctimas que no caen en estas redes. Y muchas vidas que son salvadas y beneficiadas. Gracias a promover el pensamiento racional y autocrítico. Les mando un abrazo grande. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Dejen su like. Suscríbanse y compartan el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!